¿Qué pasa, ángel mío? Ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir, pruebas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Me das unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. 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 La fecha y el día en que fallecí.